En una de las plazas más populares de Tijuana inició la macro jornada de salud Semana de la Prevención, encabezada por la Secretaría de Salud de Baja California y la segunda jurisdicción sanitaria. El secretario de Salud del Estado, Miguel Osuna Millán, dijo que esta jornada tiene como objetivo primordial intensificar las acciones de prevención de enfermedades en los bajacalifornianos. Somos en la actualidad un estado con serios problemas de salud, especialmente con aquellas enfermedades asociadas a estilos de vida no saludables, razón por demás, para poder arrancar con esta primera semana integral de la prevención y de la promoción de la salud en Baja California. Por su parte Héctor Cepeda Cisneros, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, aseguró que se espera atender a por lo menos 4 mil personas, ya que la plaza elegida es una de las más concurridas en todo el estado. Es una semana que vamos a estar promoviendo en todos los niveles de la sociedad para que las personas se concienticen de la bondad de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Cabe resaltar que estos servicios serán totalmente gratuitos y estarán brindando atención de 10 de la mañana a 8 de la noche. En Tijuana UTV Unirradio informa, David Chirinos Cortés.